¿Cómo desactivar el audio descriptivo en Netflix? Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal Tutoriales Web. En este tutorial voy a enseñarte cómo desactivar el audio descriptivo en Netflix. Así que por favor quédate hasta el final de este video para entender el tutorial. El audio descriptivo básicamente nos narra todo lo que está pasando en la película. Si está sonando música, si alguien está caminando, etc. No todas las películas o series cuentan con este audio descriptivo. Y mucho menos en español. Es más raro encontrarlo en español. A menos que la producción se haya hecho en español. Voy a entrar a esta película llamada Sing. Y en la parte inferior me voy a encontrar con audios y subtítulos. En este momento estoy en inglés original y aquí se darán cuenta que tengo el inglés audio descriptivo. Si en su caso ustedes lo tienen activado, basta con ingresar de nuevo a esta parte de audios y subtítulos y elegir el idioma que ustedes prefieran, inclusive con subtítulos desactivados. Así es como puedes desactivar el audio descriptivo en Netflix. Gracias.